Hola amigos, le trajeron a Jesús un ciego pidiéndole que lo tocase. Son palabras del evangelio de hoy que está tomado de San Marcos y dice así, Jesús y los discípulos llegaron a Betsaira. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano y le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo, veo hombres, me parecen árboles pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no entre siquiera en la aldea. Tras advertir a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, es decir, de la incredulidad que va tomando cuerpo ante su persona, el evangelista Marcos presenta ahora el relato de la curación de un ciego. La forma en que está escrito este relato nos sugiere que, además de realizar un milagro, Jesús ha querido darnos una breve catequesis. El ciego no tiene nombre y puede identificarse con cada uno de los discípulos, con cada uno de nosotros. Por otra parte, la calculación de la ceguera se realiza de una forma progresiva, a través de varias secuencias que nos recuerdan el proceso de la fe, los pasos que vamos dando. Digamos que ese ciego es o puede ser cualquiera de los discípulos, que han empezado a intuir el misterio de Jesús hasta llegar a la fe en Él, y que están a punto de descubrir que es el Mesías de Dios. Mientras que en la muchedumbre se quedan las apariencias y se limita a celebrar los milagros, ellos han comenzado a adentrarse en los misterios del reino. Algo similar a lo que nos sucede a los cristianos cuando no nos limitamos a repetir el credo que nos han enseñado y comenzamos a avanzar por el camino del conocimiento de Jesucristo a través de la lectura de la palabra, a través del diálogo con los demás, a través de la oración y a través del amor fraterno. Te espero mañana en Dios Existe V.